Aquí hay un camino ahí abajo. Estamos encajonados por el bosque. Al final hay otro camino. La idea es que el equipo tiene que llevar las dos banderas. Entonces es victoria. Victoria táctica sería si consigue una. Si no consigue ninguna en el tiempo, ha perdido. El enemigo está por ahí emboscado. Las banderas las puede coger el enemigo. Donde los atacantes contaban con dos médicos. Los médicos cogen, llegan, tocan la casa y vuelven a resucitar gente. ¿El atacante? Los atacantes. ¿De acuerdo? El médico que resacata y vuelve para atrás. O sea, si por ejemplo somos diez, si somos diez, hay un médico por cada cinco, ¿no? Entonces tú, por ejemplo, es el médico que te mata, entonces el atacante llega aquí, toca la casa y resucita. Y vuelve a ir a empezar a jugar. No, porque es que entonces el médico puede coger, dar la vuelta y empieza a resucitar detrás. Atacan de delante. Los defensores lo único que tienen es que irse detrás del camino y vuelven. Hasta el tiempo, 30 minutos. Sí, los atacantes van hacia allá. Los defensores se esconden. Los atacantes llevan las dos banderas, llegan al final y cruzan el camino. Han ganado. Ellos resucitan por médico. Si matan al médico, llega, toca la casa y vuelve a circular. Los defensores tienen que impedirlo en 30 minutos. Cuanta más banderas cojan, más victoria lo consiguen. El método de resurrección de los defensores, pues coger y... También hacemos lo mismo. Tienen dos médicos y pueden coger y el médico les pasa el camino. Porque si no nos encontraremos de que cuando lleguen al final resucitan donde pasa la bandera. ¿Vale? ¿Se lo llevan a las asociaciones escondidas? No, porque si no, el otro no las ve. ¿Vale? Sin que se vean. Ellos son nueve, nosotros ocho. Pero tenemos ayudas, tíos. Sí, sí, sí. Es importante. Tiene que venir más gente para acá. Uno más, tío. Harry, ¿y tú el gafas? Qué suerte, ¿quién está hablando? Ya está, ¿ves? Marriendo. Eso, al médico lo sigo cubrirlo. ¿Sabes? Tener un sombra. ¿Quién lleva la bandera? Pues los médicos no. Los médicos no, lo pagáis. El que lleve la bandera, que no se ponga mucho. ¿Sabes? La bandera cumple por detrás de la línea. Que me la pueden robar. ¿Vale? No seáis cabezado de serie. Ya. Juan, el médico. Os ponéis en triángulo un poquito más avanzado y todo detrás. Que si matan a primero, los dos cubren y siempre te pueden ir a curar. Vale, pues yo voy de adelante. Vale. Abríos un poco por eso. Unos cinco metros. Unos tres, cuatro, dos cinco metros. A ver, tira un poco para la izquierda. Tira un poco para la izquierda. Tira un poco para la izquierda. ¿Tienes Saba, no? ¿Tienes Saba, no? ¿Tienes Saba, no? Tira un poco para la izquierda. ¿Tienes Saba, no? Tira un poco para la izquierda. ¡Tira un poco para la izquierda. ¡Tira un poco para la izquierda! ¡Saba, no! ¡Tira un poco para la izquierda! ¡Hasta! ¡Valto! 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 ¡Valto, papá! ¡Valto! ¡Gracias! La verdad, no hay una ¡Suscríbete al canal! 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 Una cosa, nosotros resucitamos llegando aquí en este camino, ¿eh? Los que van a morir. Espera antes de morir. ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¿Por qué paga la actividad? ¿Dónde estás? ¡Eh, eh! ¿Dónde vas en el 60? Si mi rollo nunca te sepa desde... Me ha dejado atrás, tío. No me quieres. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Suscríbete al canal! 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 Me he quedado sin batería, me he quedado sin batería. Me he quedado sin batería, me he quedado sin batería. Me he quedado sin batería, me he quedado sin batería. Me he quedado sin batería, me he quedado sin batería. Me he quedado sin batería. Me he quedado sin batería, me he quedado sin batería. Me he quedado sin batería, me he quedado sin batería. Me he quedado sin batería, me he quedado sin batería. Me he quedado sin batería, me he quedado sin batería. Me he quedado sin batería, me he quedado sin batería. Me he quedado sin batería. Me he quedado sin batería, me he quedado sin batería. 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 ¡Suscríbete al canal! Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 ¡Atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Muerto! ¡Todos para atrás! ¡Flippy! ¡Para atrás! ¡Solo estamos nosotros! Voy arriba de casa Si ya no tenéis módico, ya podéis salir ¡Mario! ¡Vas a sufrir! ¡Mario! 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 ¡Nueve minutos! ¡Nueve minutos! ¡Ya está! ¡Evoquelo! ¡Estoy bien! ¡Alicante! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, toma, toma! ¡Esto es el enemigo, tío! ¡Qué acto! ¡Correcto! ¡Sí, sí! ¡Todos para la izquierda! ¡No, no, 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 no! ¡No me hagas esto! ¡Y uno para abajo! ¡Y uno para acá! ¡Está derecho! ¡No me hagas esto! ¡No por allí, eh! ¡Vendrán por el bosque! ¡Ya! ¡No me hagas esto! ¡Por la derecha no hay nadie! ¡No me hagas esto! ¡Adaaaaa! ¡No me hagas esto! ¡No me hagas el árbol! Gracias. ¿Ves? ¿Ves? Me supo la café, ¿o te pones? ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.